Bueno, yo conocí a Pedro Anel Ramírez en Bogotá, hace más o menos unos 25 años atrás, cuando él se vinculó y quiso ser como un monje y practicar yoga y casi la vida monástica, pues yo estaba también como buscando algo similar y estaba trabajando en la construcción de un asra, de un templo. En ese tiempo él llegó también y él era un gran constructor y le gusta trabajar en eso de alba leñilería, entonces yo me convertí en su ayudante, yo hacía la parte decorativa de implantar en chapes, en cemento y columnas decoradas y él hacía la parte de las planchas, los muros y la parte firme de la construcción. Bueno, Pedro Anel Ramírez, lo primero que hizo aquí fue que él, lo visitaron unos amigos aquí en Guatapé y él compró unos libros, él empezó a leer esos libros y leía los libros y como él vivía solo, tenía mucho tiempo para leerlos, y él decía, pero ¿a dónde se practica esto que se está leyendo? Entonces él estaba leyendo, continuaba leyendo, hasta que un día encontró en unos libros una dirección y apareció diciendo, ah, yo vengo a practicar esto que hice aquí. Entonces empezó a estudiar, a estudiar y se dedicó de lleno completamente a practicar esto. Él estaba inclusive, que antes él le gustaba tomar cerveza y esto con los amigos, hasta que un día dijo, yo no, yo no voy a dedicarme a esto, yo ya quiero dejar estas actividades. Los amigos le decían, no, pero sigue, sigue. Él se dio cuenta que si seguía con esos amigos, entonces iba a seguir haciendo lo de antes, lo que hace todo el mundo, de seguir tomando y seguir así. Entonces aprovechó esta vida y llegó a, estuvo en una pequeña barra que había en Medellín, pero después fue a Bogotá, donde lo conocí yo y estuvimos en la construcción, pero no todo era construcción, sino que también llevábamos como un ritmo de vida de estudiar muchas tradiciones antiguas de la India. Y él pues se dedicó más, obviamente, él era muy rendido y por su madurez, por su edad y por su dedicación, él se le fue muy fácil, digamos, hacerlo. Bueno, ¿cuándo se va hacia la India? ¿Cuándo tomó tanta importancia en Colombia, dentro de este grupo religioso? Bueno, lo que toma importancia en una cosa es, como dice en Oriente, crear algo es muy fácil, destruirlo, muy fácil, mantenerlo, muy difícil. Crear un edificio, de cierta manera es fácil, tumbarlo, muy fácil, mantenerlo, muy difícil. Pero él lo que hizo fue eso, mantenerse. Por eso cogió, digamos, una distinción entre el gremio de los practicantes de la vida monástica, porque él fue muy dedicado. Hay personas que llegan, se van un tiempo, recapacitan, vuelven y van. Él no, él estuvo muy firme, esa firmeza le dio mucha credibilidad. Y lo segundo, es cuando él se dedica a ser un monje como tal, que tomó algo en la India que se llama la vida de San Yasi, que es como lo vamos a ver aquí en Guatapé. Como en la vida de San Yasi es que uno toma un traje, donde se dedica completo a dedicar mente, palabras y obras como al servicio de Dios. Entonces, él se dedicó a esto, fue la primera vez a la India, tomó esta iniciación en la India y se dedicó por completo a la vida espiritual, y es donde vive actualmente en un lugar que se llama Brindaban, que es del estado de Matura, en la India. Bueno, usted luego de que habló con Pedro Nel y con todas esas hazañas que hizo en Antioquia antes de Ise, ¿o qué conoce usted de su vida antes de conocerlo hace 25 años en Bogotá? Ah, bueno, el aspecto importante este de que me habla de la piedra, claro, como uno iba trabajando, él con sus dichos tradicionales me iba contando muchas historias. Una de ellas yo le decía, ¿usted sí sabe hacer esa plancha? Él me decía, el que sabe, sabe un que sabe noche. Y me contaba porque era el dicho que no lo va a decir ahorita porque nos alargamos en cada dicho. Después yo le decía, no me va a prestar el martillo. Y él decía, adivinó. Y esa plancha no se cae, es que no la estoy haciendo para que se caiga. Y así muchos que me gustaría recopilar de dichos que él tiene, él me iba contando cómo fue que subió a la piedra, cómo fue que hubo una convocatoria por el párroco en ese entonces, en el 54, de escalar la piedra y empezaron a ir gente de Estados Unidos, de Argentina, vinieron algunos. Y ellos empezaron como a los cinco días que todos estaban tratando de arañar la piedra. Él vino a los cinco días y él como era, es pequeñito, y en ese tiempo, de 18 años, estaba muy flaquito. Entonces él podía empezar a subir y siempre lo mandaban de primero. Los otros dos ya eran cazados, uno cazado pesó un poquito más. Él estaba alivianito, entonces empezó a subir a la piedra, siempre lo mandaban adelante a probar si los tacos que estaban poniendo arriba para colgarse, si servían y lo mandaban a él de conejillo de indias. Fue así como él empezó a bajar los primeros panales de miel arriba con las avispas y todo. Y empezó él hasta que subieron arriba y triunfaron sobre los otros que se llamaban escaladores. Porque realmente estos no eran escaladores, fueron unos valientes, increíbles, que sin tener el título grande de escaladores, le ganaron a los escaladores. Bueno, hoy Pedronell está en la India y regresa a Colombia. Va a estar también en su patria chica, va a estar en su Guatapé. ¿Qué tenemos para recibir a Pedronell en Guatapé? Bueno, eso nos da mucha alegría y aquí contigo, Wilson, muy amable por suministrarnos, digamos, todo el recogimiento de Guatapé, todo el aprecio que le tienen a estos tres próceres de Guatapé, el aprecio que le tienen a la historia de Guatapé, el aprecio que le tienen al hacer historia, al hacer camino, porque el camino es el que cruzan los grandes. Entonces, al hacer esto, me parece que lo que se va a hacer, aunque puede parecer muy poco para lo que es Pedro Adel Ramírez, pero me parece muy grande en el corazón de la alcaldía y todos sus colaboradores, se va a hacer, bueno, primero vamos a partir, él llega el viernes a la ciudad de Medellín, el sábado se dirige hacia Guatapé y desde el puente donde están los botes, vamos a tener un desfile con los bomberos, donde se va a traer así como si fuera un campeón olímpico, porque lo que hizo él es un campeón olímpico, él tiene la medalla de oro. Entonces, él viene con el grupo, los mototaxistas, va a haber cabalgata, van a haber grupos musicales, va a haber un recocimiento muy bonito, se dirige aquí hacia el parque principal, donde después va a haber un recorrido de turismo por los sitios que él seguramente se va a sorprender después de veintipico de años de no volver a venir acá, va a visitar a algunos de sus familiares y más o menos a partir de las siete de la noche, en el tablado principal del parque principal de la ciudad de Guatapé, vamos a tener al señor alcalde imponiéndole un escudo de bienvenida y como un personaje de los doscientos personajes que tiene en los doscientos años la ciudad de Guatapé y también vamos a tener para todos los asistentes algo que le gusta hacer algo en la India que se llama comida para todos o food for life, que es comida para la vida, él es vegetariano, entonces le gusta repartir comida así, por eso vamos a repartir un canelazo, pan muy rico con una aromática caliente en la noche, va a caer muy sabroso, vamos a tener un conversatorio con él, se le van a hacer todos los honores, van a haber bandas musicales y vamos a tener una noche inolvidable con uno de los profesores de Guatapé. Y nos vamos también para la piedra a subir con él. Ah bueno, el domingo, el domingo la mañana vamos a iniciar con la Santa Misa, vamos a ir después al monasterio y después vamos a estar en la piedra, se va a dar la, para que escuchen todos, la conferencia de más altura en Antioquia, va a dar una conferencia de cómo subió a la piedra y luego va a hablar de su vida después de hacer todas estas actividades que hacía de sus trabajos y su escalada, cómo se dedicó a la vida monástica, lo va a narrar allí, allí vamos a tener una comida que también va a ofrecer él, que vamos a regalar el almuerzo para todos los asistentes, así que es un programa inolvidable, único porque él se regresa a la India donde vive actualmente como un monje. Gracias.